¿Qué tal amigos de Last Play? Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo, amigos míos, muchas gracias por seguirme acompañando desde el principio en esta hermosa serie que nos tiene dirigiendo al Gran San Luis de Quillota y luchando por Copas Nacionales y por Copas Internacionales. De verdad que no me canso de agradecer el apoyo a esta serie, a este canal nuevo, no pensé que le iba a ir tan bien, así que de verdad, muchachos, su like, su suscripción, su comentario, apoyo un montón a que este canal y esta serie siga creciendo. Amigos, en el episodio anterior no nos fue para nada bien en los resultados, eso es un hecho, nos fue bastante mal, pero les dejé una duda planteada, que era ¿qué hacer en este partido? Porque uno de los dos lo tengo que jugar con suplentes, evidentemente, y en un 70% más o menos, me dijeron juega con suplentes el partido de Palestino. ¿Por qué? Porque tienes muchos más partidos de liga, por lo cual en caso de perder podrías recuperar los puntos, y en el partido de Goy Cruz juega con titulares porque los partidos de Copas son muy pocos y si pierdes uno te puede complicar porque termina la primera vuelta. Así que le encontré que tenía razón, así que vamos a jugar con suplentes contra Palestino, titulares contra Goy Cruz y luego titulares nuevamente contra Cruzeiro. Así que ese es el panorama, así que vamos, hoy día tenemos varios partidos por delante, un partido dificilísimo ante el lado de Chile, tenemos que comenzar a sumar la 3 porque estamos lejos, estamos muy lejos en la tabla de posiciones, observen, estamos en el lugar número 11, 11, con 10 puntos apenitas. Pero bueno, con 13 ya nos deberíamos meter ahí arriba, pero tenemos que empezar a ganar porque si no, el campeonato nacional ya lo vamos a comenzar a soltar, la U de Concepción nos saca mucho, nos saca 8 puntos, así que a darle muchachos, así que vamos al primer partido contra la U de Chile. Bien amigos, alineación titularísima para disputar este partido, Boris Agredo está bajando la media, cosa que me preocupa, quizás tengamos que buscar a alguien ahí por esa banda, pero bueno, vamos al partido que nos va a enfrentar ante la Universidad de Chile. Bien amigos, ya estamos, ya está todo listo y dispuesto para que se comience a vivir el partido que enfrentará a San Luis de Quillota versus la Universidad de Chile. El local, el equipo de San Luis, viene de jornadas malas, jugadores cuestionados, especialmente Diego Valdés, el máximo refuerzo del equipo tras ese gol fallido versus el equipo de Everton de Myanmar. Así que ya movió el pájaro, lo juegan, lo sienten, ahí está Valdés con el balón, el pájaro Gutiérrez, el equipo de San Luis que ya busca opciones para poder llevarse este partido. Robles, sus centrales, de lo mejor que tiene el equipo de San Luis, ahí está Maxi, Maxi que engancha por dentro, buscaba el pase, la agarró el potente y mítico Jean-Boséjou, Parra, Carocal Rafa, Oros, Tocalaú, ¡Uh! ¿Qué intentó hacer el pájaro Gutiérrez? Buscó un pase, muy extraño. Abeldaño, toca la U, Parrios, presiona el equipo de San Luis, buscando el error, intentando forzar esa jugada, adelanta las líneas, sale con mucha clase, la tocan con Uvilla, el control dirigido que fue muy bueno, Ángelo, Ángelo que se apoya con Pablito Parra y este con Gonzalito Espinosa, y que bien pasó Jean-Boséjou y las persecuciones de Barca y Enrique es... ¿Offside? Offside, offside, sí señores, offside, totalmente inhabilitada la jugada, veamos la repetición, ahí, sí, sí, el equipo de San Luis inteligentemente, sin lugar a dudas, hace la línea por decisiones del DT, el DT les enseñó esa jugada, hace la línea, y dejan a los delanteros de la Universidad de Chile completamente inhabilitados en esa jugada. Barrios, Enríquez, uh, el Cebo Villa va a sacar el centro, despejó Sorio, sale muy bien ahora con Diego Valdés, vamos Diego, administra la salida, Diego que ve a Figueira, y este que ve destapado a Maxi, y Maxi con quién, con el pato rubio, y qué bonito pase, vamos Diego, ahora sí, a reivindicarse Diego, a reivindicarse Diego, a reivindicarse Diego, Diego Valdés, amigos míos, el que falló, el que falló en el minuto 91, el partido ante Everton, hoy que no falla, hoy que pica al vacío, traspase del pato goleador, terminó encarando al portero Johnny Herrera, observen cuánta ventaja le sacó al central, definió con botecitos, pero con botecitos, igual vale, fue un gol para el equipo de San Luis, no fue tan esquinado, pero ese botecito que fue letal, Dieguito, sí, Dieguito Valdés, el 1 a 0 para San Luis, San Luis, no quiere dejar escapar el campeonato, molesta al pato, quiere pinchar el pato, toquen con Jeanne, Carioca, muy bien el pájaro Gutiérrez, enganchó el pájaro, bien, excelente ahí, se apoya con quién, con Rubio, y este que ve la pasada de Maxi, y Maxi que saca el centro de primera, y que solo está, que solo está, que fue golazo, es que fue un golazo, es que no hay discusión, es que fue el gol del campeonato, qué pase metió Maxi de primera para que Valdés por 2, Valdés por 2, acallando críticas, silenciando comentarios, ocultando miembros, baneando haters, sí, Dieguito Valdés cabeceó dentro del área, es el primer doblete de Dieguito en la campaña nacional, como saltaron los defensas, nada que hacer, pero el pase de Maxi fue maravilloso, lo celebra con todo el técnico, no se le va a dar el detener Blaspic, porque es un espaldarazo importante, comenzar ganando esto, qué, qué pedazo de centro sacó Maxi Rodríguez, de primera, de aire, le agarró Maxi, 2 a 0, para el equipo de San Luis, Ángelo, ya se vive el segundo tiempo, con Parra, Pablito, Caroca, el Rafa, Pablito, Gonzalo Espinosa, Oros, toca y toca la U, mucho toca en el medio campo, la toma Ángelo, Ángelo con el giro, otra para Parra, la recuperación es del Mico, el Mico que intenta salir con Figueira, ahora sí resulta, vamos Mico, vamos Mico, se proyecta el Mico, se enganchó por dentro el Mico, está buscando con quien tocar, este con Figueira, y este con pelotita para que vaya Diego Valdés, Diego Valdés que apura el balón, y este, que le colocan un pase muy bueno al Roberto, el Pájaro Gutiérrez, vamos Pájaro, vamos Pájaro, vamos Pájaro, vamos Pájaro, golazo, golazo del Pájaro Rubio, goleador, Pájaro, el Pájaro, el Pájaro Gutiérrez, le dije Pájaro Rubio, es que los goleadores son muy letales, ahora es Gutiérrez, el 18, sí, que encontró un pase picando por parte de Dieguito Valdés, me parece que fue, las sesiones perfectas, los defensas de la U, corriendo atrás el balón, lo bate nuevamente, como a lo largo de toda su carrera, ganó el Pájaro sobre Yoni, nada que hacer, el portero de la U, se está comiendo una goleada al chuncho, tendrá un par de minutos con Panucci, en este partido que está prácticamente finiquitado por parte del equipo de San Luis, hay que ser sinceros, tiene muy difícil, de hecho podría guardar algún jugador, Boris, Boris por acá, muy bien, el Mico, el Mico que se poniendo en ataque, uuuh, que bien tocaron, otro, hágalo Diego, hágalo Diego, hágalo Diego, hágalo Diego, se lo comió Diego, era su tercero personal, solo contra el arco, Diego, quiso definir, de forma muy sutil, cero disparos para Universidad de Chile, no probó el arco, no probó el arco, ahí está el Pato, el Pato Lluvio, goleador, Maxi, tiene que ganar esa pelota, Juan Flores abarca, ahí está Maxi, ¿quién está ahí? Valdés, Valdés, el centro, uuuh, la agarraron, que le quedó acá, a Campanucci, y Campanucci con Valdés, y se da el giro Valdés, es el momento de sacar a Valdés, está muy cansado, un aún muy inconex al día de hoy, no se encontró, y los goles, fueron todos para el equipo de San Luis, atención con Uvilla, buen centro, lo que se acaba de perder Zacarías, era el descuento para la U, increíble, gana la posición, pero define, de primera, la pelota que se va desviada, ya se hicieron los cambios, salió, entró el que pedía la banca, el que pedía el público, Gierbel Álvarez, para ganar cabezazo, ya está en cancha, salió también, Diego Valdés, para la entrada del Pide Bustos, Caruca, Feñat, el centro, sale Christopher, noto 89, ahí está el Pide Bustos, Pide Bustos que intenta una sesión, no resulta, lo va a ganar, lo va a ganar San Luis, muchachos, lo va a ganar San Luis, 3 a 0, fue goleada amigos míos, fue goleada ante la U, el equipo universitario, que no pudo de visita, y San Luis, que se recupera, tras varios fines de semana, difíciles, el técnico, que se ha aplaudido, dos goles por parte, del gran Dieguito Valdés, la U, con caras largas, bastante enojado, sin entender mucho lo que pasa, el equipo de San Luis, con Diego Valdés, ya cayó las críticas, silenciando haters, sí, Dieguito Valdés, con los dos goles, siete ocasiones, un partidazo de San Luis, pero amigos, con este resultado, como les dije, ya nos metemos en sexta posición, 13 puntos, ahora jugamos contra O'Higgins, partido difícil, partido que tiene mucha historia, y si les ganamos, nos vamos a quedar con 16, y ya, ya con 16 puntos, me parece que estamos, bueno, un poquito más expectantes, de lo que pasa en el campeonato nacional, la Udeconce se escapa con 21, ojalá enrede de puntos, contra el Audax, nos serviría mucho, así la Audax pasa con 18, queda muy por delante de nosotros, pero tampoco se nos escapa la Universidad de Conce, vamos a ver si se nos dan los resultados gente, ahora, quiero confirmar que no tengo, no sé si tengo partido contra O'Higgins, ahí está muchachos, vamos, a jugar contra O'Higgins, espera, 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 acaba de ver una noticia, qué interesante, Deportivo a la vez, San Luis, hay noticia muchachos, tenemos notición, Valdez gana el premio, el jugador del mes de marzo, para los haters, para los haters, Valdez, jugador del mes campeonato Scotiabank, vamos con todo, Dieguito, bien muchachos, en este partido hice solamente un cambio, metí al pie de bustos, por Boris Sagredo, Boris va bajando la media, el pie de bustos está subiendo mucho, y quizás si le doy más minutos, puede que aumente, dejarlo en media 63 o 64, antes de que termine la temporada, así que vamos a jugar como titular hoy día, el pie de bustos, por la franja izquierda, su especialidad, vamos a ver cómo nos va en este partido, muy bien amigos, ya está todo listo, todo dispuesto, todo preparado, para que, O'Higgins de Rancagua, sí, el capo de provincia, comience a, enfrentarse al equipo de San Luis de Quillota, el capo de provincia, que es local, Rancagua, el teniente, ahí está fierro, todo listo, para que se enfrenten a estos dos equipos, que han protagonizado últimamente, partidos increíbles, dos duelos interesantes, dos goles para el River y Muñoz, dos goles para Dieguito Valdés, todo listo, todo dispuesto, para que comencemos a ir al fútbol, vamos a ver, el capo de provincia, vamos a ver, O'Higgins de Rancagua, ya lo vi, sale, con todo el equipo, de O'Higgins, buena recuperación de Maxi, Maxi con el balón, buen pase para el Pato Rubio, vamos Pato, vamos Pato, vamos Pato, vamos Pato, uuuu, que buen pase para Valdés, sigan la racha, goleadura Valdés, que bien está jugando ese tándem, jugador a seguir, 23 años para Osorio, Raúl de buen cometido, fue córner finalmente, ahí está el centro, arriba hay Rodríguez, esa pelota que le va a caer, corre por su vida, la gente de San Luis, la agarró Fierro, se equivocaron con el pase, ven solo por allá, que el libre destapado, uuuu, y Cereceda, el eléctrico, se complicaba, la baja el equipo de San Luis, otra más, no puede salir el equipo de O'Higgins de Rancagua, velocidad, el pase para quién, para el pájaro Gutiérrez, el pájaro Gutiérrez con, el Pato Rubio, que se intentaba conectar, los pájaros, los animales, que no funcionan, cierro, centro, arriba, va a ir Juan Flores Abarca, muy bien Valdés, apurando para el pie de Bustos, otra con él, y este que se conecta con Gutiérrez, y Gutiérrez que sabe, que este muchacho tiene piernas, tiene metros, tiene físico, y va a ganar última línea, y va a sacar el centro, buscando el segundo pelo Maxi, pelota en el área, uuuu, se paseó, se paseó, se paseó esa pelota, la gente que hace la ola en el estadio, esa pelota que se paseó, por todo el arco, amigos míos, Peñalba, Ramírez, pasó nomás Magaláes, el centro, ahí está, vamos Diego, vamos Diego, usted tiene oficio Diego, el pase es para Figueira, Figueira que se apoya con quién, con Maxi, y este con el Pato Rubio, y otra con Maxi, vamos Maxi, tiene espacio Maxi, tiene metros Maxi, tiene cancha Maxi, va a llegar a última línea, va a sacar el centro atrás, golazo, 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 golazo señores, fue Diego, fue Diego, anda inspirado, anda distinto, anda tocado por una varita mágica del gol, Diego Paltes, Diego Paltes, para continuar con su racha goleadora, para callar haters, para seguir goleando, que pique se mandó, que pique se mandó Maxi, el pase atrás, la agarró de primera, con Talco, tal como venía, es un golazo de San Luis, Ander Boris, para asegurar este partido, golazo de Dieguito, la agarró de contra, el equipo de San Luis, y no perdonó, al capo de provincia, Figueira, intentando el robo, cobraron, Orzai, ahora si se va a ejecutar el cambio, sale el pie de bustos, Figueira, ahí está Robles, y si le pega Robles, golazo, y sentarse, le pegó Robles con furia, observen como se fue, cerrando ese balón, y pasó un milímetro, así, así, cerquita, del palo, que resguarda Uretra, a cuidar este triunfo, el equipo de San Luis, no puede perder estos puntos, es muy importante, y ahora se va a venir con todo el equipo, quien arranca, Guadofo, Robles, muy bien Robles, vamos, salen con Valdés, este con Maxi, Maxi que se apoya con quién, con Figueira, por allá, con muchas piernas, está Boris, Boris, Boris que pierde contra Paulo Magaláez, Peñalba, Cereceda el eléctrico, se la pusieron a correr a Fierro, Fierro, muy bien, ganó Osorio, vamos Osorio, no puedo Osorio, la ganó Muñoz nuevamente, Dofo, uh, qué buena pasada esa, el pase, el centro, qué pasado, se fue esa pelota por el lateral, quedan 13, Mico Albornoz, con Boris, y este con Diego, y Diego con otras para Figueira, el pase buscando a Maxi, y Maxi con Rubio, y se la echan a correr al Pájaro Gutiérrez, vamos Pájaro, uh, no, 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 puede ser lesión del Pájaro, está tocado, la gente pifia, no cobraron nada, el Pájaro Gutiérrez, que está en el piso, la mandaron para afuera, no, se lesionó, se lesionó al Pájaro Goleador, viene el árbitro, a ver qué pasó acá, lo mira, llama a la camilla, no va a poder continuar, va a entrar Girbel Álvarez, no puede continuar el Pájaro Gutiérrez, preocupación, en la escuadra de San Luis, vemos repetida la jugada, no fue una entrada agresiva, pero al parecer, esa rodilla derecha, causó problemas, para el jugador, vamos a ver qué va a decir el parte médico, no nos queremos aventurar, pero rodilla, suelen ser varias semanas, incluso meses, Cereceda el eléctrico, la gando Cereceda, el partido está 1-0, ahí está Tomás Salarcón, toca el equipo, muy bien, ahí la recupera Figueira, y este con Valdés, y Valdés con quién, con Gilbert, vamos Gilbert, muy bien Gilbert, la recupera Maxi, la pierde contra Fuentes, Muñoz, López, López, se va a terminar el partido, se va a terminar el partido en cualquier momento, Maxi, Abarca, Valdés, Diego, el pase, Figueira, el Pato Rubio, muy bien, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, 1-0, lo ganó San Luis, pero ahora lo que me preocupa, lo que le preocupa a toda la hinchada del equipo canario, ¿qué le pasó al pájaro Gutiérrez? Eso es lo que queremos saber, tres puntos más para San Luis, se mete en una racha positiva el equipo, en una racha goleadora, Dieguito Valdés, bien, veamos, jugador lesionado, 7 meses, 7, meses, todo el año, perdí, al pájaro Gutiérrez, por todo el año, y con copa, libertadores entre medio, 7 meses, bueno, la gente lo pedía, lo pedían desde los comentarios, va a tener que entrar Gilbert, 7 meses el pájaro Gutiérrez, bien amigos, vamos a jugar el partido por copa, libertadores, disculpen el rostro, pero estoy muy, muy, muy triste, por la situación del pájaro Gutiérrez, esa lesión, 7 meses, o sea, voy a intentar vender al jugador, y tengo que buscar otro 9, no me quiero quedar solamente con Gilbert, así que, quería buscar un medio izquierdo, pero creo que el 9 va a ser, nuestro, gran búsqueda en el mercado de pases de invierno, vamos a ver, sé que nos afecta mucho, realmente estaba muy acostumbrado a jugar con el pájaro, ahora hay que volver con Gilbert, y tenemos un partido de copa, así que, va a estar difícil, este lo jugamos con titulares, el siguiente con suplentes, así que vamos con todo, contra Godoy Cruz, de Argentina, bien amigos, continuamos con la Copa Libertadores de América, nos trasladamos hasta Argentina, ¿por qué? El equipo chileno, San Luis de Quijota, se enfrentará al trasandino, el gran Godoy Cruz, Diego Valdés, que llega muy seguido por la prensa, cuatro goles en los últimos partidos, viene en racha, el volante que llegó desde el Monarcas, de México, al fútbol, jugadores a seguir, Román Torres, de Godoy Cruz, este partido es válido, por la Copa Libertadores de América, ambos equipos necesitan ganar, el equipo de San Luis, está primero con cuatro puntos, luego lo sigue Cruzeiro con tres, y Godoy Cruz, creo que tiene un punto, al igual que Independiente del Valle, así que vamos a ver, cómo se va a dar este partido, todo listo, ya lo juegan, el equipo de San Luis, y el equipo de Godoy Cruz, ahí está Gilbert, buena recuperación de Gilbert, ahí se Gilbert metía el pase, atención con Maxi, Maxi que buscaba balón, el despeje por parte del equipo de Godoy Cruz, sin asco, en los primeros minutos de partido, la bajaron nomás, Pan Flores abarca, Osorio, abarca nuevamente, tiene metros, abarca, el pase es para quién, para Maxi, y este con el pato rubio, se demoran ahí un tanto, Valdés, Valdés que se engancha, ve cómo pasa Figueira, y este abre la pelota para que vaya Boris, y si Boris mete el centro, y eso no es mano, me pregunto yo, llegó profundo el equipo de San Luis, pero sin peligro, va a ser saque de arco, para Godoy Cruz, toca y toca el equipo de Godoy Cruz, tiene metros, tiene espacio, tiene cancha para sacar el centro, muy bien arriba el Mico, la aguanta con Diego, vamos Diego, vamos Diego, vamos Diego, hágase gigante Diego, una para el pato rubio, qué buena es esta, ahí está Gilbert, 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 el pase es para Maxi, vamos Maxi, enganchó por dentro, Maxi, primera llegada bien profunda, del equipo de San Luis, enganchó por dentro Maxi, levantó la vista, quiso disparar el arco, y una pierna salvadora, va a ser córner, para el equipo de San Luis, van a buscar una peinada, del primer palo, uy, qué pasó ahí, se complicó la saga de Godoy Cruz, Valdés que toca, para quién, para Maxi, quién se proyecta, Lucero, interceptando ese balón, arriba, Osorio, Figueira, se acabó, va a reanudar el equipo de San Luis, en este partido, válido por la Copa Libertadores de América, no hubieron goles en el primer tiempo, el pato rubio, uy, se equivocó, la agarró Andrada, uy, pensé que tenía metros, el equipo de Godoy Cruz, Elías, Andrada, Sosa, Lucero, Cardona, Elías, Torres, Andrada, la recupera Boris, muy bien Boris, la pisa Valdés, Valdés que abre para Maxi, Maxi, que pone a correr a Juan Flores a barca, vamos Juancito, se frena Juan, el paso es para Figueira, otra para Valdés, este con Gilbert, un jugador, una jugada muy bonita, la que intentaban invanar, Figueira, pase para Gilbert, Gilbert, abriendo el balón, abarca, con lo justo, Pato Rubio, otra con abarca, vamos, vamos, abarca, 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 siempre abarca, se frenó, mandaron para el córner, Ayoya, va Gilbert con la presión, Cardona, abarca, Gilbert, Rubio, Rubio, que buscaba Figueira, no funciona ese pase, no funciona ese intentona, 59 minutos, toca desde el fondo el equipo de Godoy Cruz, arriba Maxi, intentaba pelearle el Pato, Andrada, Gilbert que no puede, Enríquez, se tiene que comprometer en tareas defensivas el equipo de San Luis, González, tocan y tocan, Elías, Verdugo, Lucero, Ramis, González, uh, que pantalla Toseli, que bien parado estaba Toseli, para evitar lo que era el primero de Godoy Cruz, va a entrar con Benici, buscando un revulsivo, el equipo de San Luis se metió en un pozo, el centro, es de Andrada, arriba, abajo, en por esa barca, la ganó González, bien Juancito, la pisa Juancito, sale con quién, con Maxi, y este con Gilbert, y este con Diego, vamos Diego, no puede, Campanucci, capura ese balón, Boris, uh, qué pasa por allá, la ganó Gilbert, vamos Gilbert, no puede afirmarse Gilbert, le cuesta mucho con la pelotita en los pies a Gilbert, demasiado con la pelotita en los pies, por arriba, es un number one, con la pelotita en los pies, es un number zero, Rubio, besó lo libre destapado, a Boris, vamos Boris, proyectase Boris, tiene metros Boris, se apoya con quién, uh, Campanucci, 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 lo ve, lo ve, lo ve, lo ve, lo ve, bonito pase, bonito pase, bonito pase, el centro, arriba, el cabezazo Ramírez con los puños, Ramírez con los puños, la más clara de San Luis, la más clara de San Luis, llegó muy profundo, se apura el equipo de Quillotano, Campanucci que la pierde, Enríquez, Verdugo, se va a acabar, intentaron tocar hasta las mismas barbas del arquero, pelota contra Toseli, apura el ato Toseli, quiere salir rápido, Andrada, muy bien Campanucci, apurando ese balón, Valdés, ah, se acabó el partido, 0 a 0 en Argentina, empataron Godoy Cruz, y empató, el equipo, de San Luis de Quillota, hay problemas en el ataque, Gilbert, que no se encontró bien en este partido, prácticamente no tuvo llegadas, el equipo de San Luis, 0 a 0 en el marcador, empate, frío, fome, en esta Copa Libertadores de América, que tiene dotación titular, para este partido, ven muchachos, no fue el resultado que quería sacar en Argentina, evidentemente, pero bueno, seguimos vivos en la Copa Libertadores, que lo importante no perdimos, y ahora claro, se viene el partido más difícil, porque pusimos los titulares contra Godoy Cruz, llega el momento de poner a los suplentes, que esta es la alineación que hice, Bustos, Melibilo en busca del gol, Estrada, Pibes, Pibes, totalmente Pibes, en la creación, Campanucci, el de más experiencia, como volante de contención, Lari parada por los costados, Fuentes, un central de mucha proyección que tengo, Pereira, Robles, Ibejarano, y Toseli, voy a poner a Robles, porque Robles es uno de mis mejores centrales, el capitán, y no lo voy a mover, y me parece que es de los más enteros que hay, así que vamos a ver cómo nos va con este palestino, mis amigos, último partido de este video, si llegaron hasta acá, no olviden dejar su suculente, su que truque es like, no olviden suscribirse, no olviden dejar su comentario, ya plantaríamos las preguntas para el siguiente video, para que me ayuden, pero aquí estamos, San Luis, que es local versus palestino, equipo suplente, ¿por qué? Porque el equipo de San Luis de Quillotano, tuvo un partido muy difícil, durante la semana, versus Godoy Cruz, bien digo, hace menos de 24 horas, de hecho, así que ya van a mover, el equipo Quillotano, ¿quién está? Está, Meli Dilu, moviendo el balón, con Estrada, equipo muy joven, Lara, Lara que se hace grande, muy bien, Bustos, el pie Bustos, espera el equipo de Palestino, la agarró Meli Dilu, la reventó allá, allá, arriba va a ir Campestri, Estrada que la recupera, Lara, muy bien pase, vamos buscando al pie Bustos, uno que interactúa con los titulares, el pie Bustos, quiere sacar el centro, uy, pelota picando, González, Estrada, Estrada con quién, con Parada, 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 ahí está, Estrada, avisó San Luis, amigos míos, primera llegada del partido, Estrada, Lara, llegó profundo, definieron al primer palo, contuvo el Nacho González, se va a ejecutar el córner, ahí está el pie Bustos, para la ejecución, arriba, uy, pensé que lo ganábamos de aire con Fuentes, va a ser despeje por parte del Nacho González, muy activo el equipo de San Luis, Campanucci, vamos Campanucci, Campanucci, sin nada más, el pase es para Estrada, y este con Parada, y este con el centro, centro sin precisos, por parte del equipo de San Luis, 17 minutos, es más San Luis, Palestina, que todavía no podía firmarse, con la pelotita en los pies, arriba con toda Estrada, uy, nuevamente Melibilu, vamos Melibilu, vamos Melibilu, y se le pega Melibilu de ahí, y se le pega Melibilu de ahí, se tuvo fe Melibilu, hace mucho tiempo que no era titular, el remate fue horrible, horroroso, espantoso, la intenta bajar, la gana Lara por este costado, Lara con quién, con Parada, y este con Melibilu, y este, que toca buen pase para Bustos, vamos Pibus, vamos Pibus, enganchó el Pibus, intenta colocar el pase, no puede, se afirma atrás, ahí está con Parada, y este con Campanucci, y se le pega a Campanucci, Campanucci, y el remate, arriba, a ver el equipo de San Luis, Estrada que se juega a la vida, el Pibus, otra con quién, con Lara, vamos Lara, centro Lara, vamos centro Lara, muy malo el centro de Lara, sale bien el equipo de palestinos, César, César, muy bien arriba, Estrada que toca con Parada, vamos Parada, Agase firme, Estrada, Estrada, el pase es para Melibilu, Melibilu con quién, la pasada es de Campanucci, y si Campanucci se la juega, y si Campanucci ve a quién, ve a Bustos, vamos Bustos, Pibus, se demoró un mundo en rematar, me parece que hay un cambio claro en el equipo de San Luis, posicional, creo que tengo que soltar a Campanucci, dos cambios en el equipo, Campanucci va a jugar en posición de 10, de creador, y entró Gilbert Álvarez, uno que, bueno, tiene que acostumbrarse a la titular, porque recordemos que seleccionó el Pájaro Gutiérrez, centro de primera, Rubles, Estrada, vamos, Campanucci, en una posición mucho más suelta, Campanucci, se equivocó, la interceptó César, Cortés, siempre Cortés, Fernández, intentaba tocar el equipo de Palestino, la agarró un impronunciable, el centro, muy bien, Pereira, sale el equipo de San Luis de Quillota, Gilbert, Gilbert con el balón, pelota para que vaya parada, siempre parada, engancha, pelotita al pie, toca con quien, con Gilbert, y este con Campanucci, y si Campanucci piensa, puede ser terrible para el equipo de Palestino, Campanucci nuevamente con el balón, apóyese con quien, con Gilbert, Gilbert que se demora un mundo, en soltar la pelotita, y sale nuevamente el equipo de Palestino, ahora ya, Gilbert, vamos Gilbert, vamos Gilbert, sale la vuelta Gilbert, intentó hacer un giro completo Gilbert, no pudo, sale el equipo de Palestino, buena recuperación de parada, Campanucci, Campanucci con Melibilu, intentan colocarle pelota a salvación, uy, se equivocaron, se equivocaron, se equivocaron, la agarró Gilbert, vamos Gilbert, ahí está, 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 los suplentes señores, se equivocó mucho, a los palestinos, le costaba mucho el banar, y finalmente un error en la salida, sí, un error en la salida, para que Melibilu, me parece que es el jugador, coloque, el primero del partido, el único que coloca en ventaja, Melibilu, después de mucho tiempo, minuto 75, se reencuentra con las redes, el delantero, lo celebra la gente de San Luis, va a salir a estrada, partido difícil, partido apremiante, muchachos, partido muy rusco, muy trabado, Lizana, uh, salió un chufadito, ahora el equipo de Palestino, lo buscan con el impronunciable, el centro, vamos, reviente las fuentes, no puede fuentes, ahora sí sale con todos fuentes, cuánta categoría para fuentes, muy bien Campanucci, Campanucci por dentro, Campanucci se apoya con quién, con Figueira, Figueira que toca pase, para quién, para Parada, Parada que espera la pasada de quién, de Dejarano, pasa Dejarano como una locomotora, va a sacar el centro, no puede, sale nuevamente para el destino, minuto 81, ahí está César, la echa correr César, no lo pueden parar, pero la agarra aquí quién Robles, y este con Parada, y este con Figueira, y este con quién, con Campanucci, 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 pelotita al pie de Campanucci, 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 uuuh, intentó la individual Campanucci, la ganó Fernández, minuto 85, sale rápido el equipo palestino, la porfían, Paserini, Robles, nadie pasa Robles el día de hoy, Figueira, Figueira para que vaya Parada, por esta banda, a correr, por el medio está quién, Gilbert, y Gilbert con Parada, y se saca al centro Parada, y la media vuelta, la agarraba de aire Meli Bilu, pero fue, fue offside, se va a meter Maxi, para buscar una contra, para aguantar los últimos minutos, entró Tarifeño también, el despeja arriba, la gana Meli Bilu, muy bien Meli Bilu, ¿con quién? Con Gilbert, Gilbert que se apoya, ¿con quién? Con Maxi, y este, que intentaba colocar un pase, para que pasara, el equipo de San Luis, minuto 92, tiempo cumplido, lo ganó, lo ganó, lo ganó San Luis, lo celebran con todo, los pibes, los juveniles, la banca, la suplencia Meli Bilu, que se emociona, sabe que marcó, después de mucho tiempo, sabe que estos tres puntos, pueden ser de oro, en la lucha por el campeonato, los puntos, que no se tenían en carpeta, los sacó nomás, el equipo de San Luis, palestino, que se pierde, y San Luis, que se mete bien arriba, pero amigos, como están las cosas, miren, en Copa Libertadores, estamos segundos, con cinco puntos, Cruzeiro está primero con seis, y Godoy Cruz, junto con Independiente Medellín, están los dos empatados, con un punto, estamos más o menos bien, en Copa Libertadores, tenemos un partido, con Cruzeiro, ojalá podamos sacar los tres puntos, ojalá podamos sacar un empate, pero si sumamos, ya sumamos seis puntos, y quedamos para mí, a una victoria, de meternos en segunda ronda, o le ganamos a Godoy Cruz, o le ganamos a Medellín, y deberíamos estar en segunda ronda, en el campeonato nacional, estamos muy bien, porque metimos muchas victorias, en este episodio, nos ponemos terceros, con 19 puntos, Católica con 20, y estamos entonces, a cinco puntos del puntero, que es Universidad de Concepción, el próximo episodio, tenemos partido con Cruzeiro, vital, por la lucha de la Copa Libertadores, tenemos partido con Caldera, que es nuestro clásico, pero lo más importante, muchachos, es hablar, de la lesión, de, el Pájaro Gutiérrez, 70, yo lo voy a poner en venta, al Pájaro, pero necesito, que ustedes en los comentarios, me digan, un delantero, muchachos, ustedes saben, miren, mi presupuesto, 1.2 millones, voy a intentar vender, creo que, podría juntar hasta tres, si vendo, dos o tres jugadores, podría juntar hasta tres, necesito un delantero, un 9, alguien que sea bueno, con la pelotita en los pies, de media sobre 70, por menos de tres millones de dólares, esa es la tarea, muchachos, los necesito, la institución los necesita, porque si no, se nos va a complicar mucho, mucho la situación, así que, fueron varios triunfos, empates, pero para mí, hicimos la tarea delante en este episodio, así que bien invocadores, espero que este video les haya gustado, y si es así, dejen su colete, su que es, 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 apoyen con su suscripción, y nos vemos, hasta la próxima, bye bye. Gracias.